La semana pasada, el Consejo de Quetzaltenango declaró vacantes los cargos de los concejales titulares sexto, séptimo y octavo, así como el tercer concejal suplente, asignados a integrantes del Comité Cívico, sacándole brío a Xela, por el Tribunal Supremo Electoral. La decisión se fundamentó en que, tras la elección, se comprobó que estos concejales estaban involucrados directa o indirectamente en la concesión y administración de bienes y servicios públicos del municipio. Hoy, en la reunión del Consejo Municipal, los miembros del CBX, que habían ganado un puesto en el Consejo en el proceso electoral pasado, se presentaron para asumir el cargo. Sin embargo, a pesar de haber ganado el derecho a ocupar sus cargos, tras una disputa legal, enfrentan intentos por parte de miembros del oficialismo para evitar que asuman sus posiciones. Cuando se decreta la vacancia de los mismos, creemos que es una decisión que no es legal, porque en todo caso tendría que haber existido una resolución por parte del Tribunal Supremo Electoral. Son cuatro concejales del Comité Cívico que no han podido participar en los ocho meses que lleva esta administración municipal. Una sesión extraordinaria de Consejo Municipal, pues se decidió declarar la vacancia de los cargos sin ningún, creo yo, tipo de fundamento, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros ahorita ya tenemos un proceso sobre esta resolución. Desde inicio de esta administración, los cuatro concejales electos en la elección popular no han podido asumir el cargo y mucho menos han recibido el pago de dietas en el Consejo Municipal. Es decir, los concejales suplentes que también son del partido del señor alcalde, pues subían y ellos son los que devengaban las dietas. Entonces, nosotros prácticamente no estamos devengando ni salarios ni ninguna dieta ahorita del Consejo Municipal. El alcalde municipal, Juan Fernando López, afirmó que serán las autoridades correspondientes quienes desean el futuro en el Consejo Municipal, especialmente en contra de los integrantes del Comité Cívico, sacándole brío a Xela. Esta situación de dilucida en los tribunales de justicia, pues no hay ningún problema. Es mi primer día también que vengo después de 15 días de vacación. Al terminar la reunión del Consejo Municipal, como es de costumbre, todos los integrantes del oficialismo se reúnen a puertas cerradas en el despacho municipal, sin dar pormenores sobre las acciones y detalles sobre el quehacer municipal ante los micrófonos de Canal Antigua. Solo lo hacen con los medios allegados a las autoridades. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de León.